bienvenidos bienvenidas esto es mucho más que rock and roll otra semana al pie del cañón ofreciéndote lo mejor del rock del punk y del metal bueno pues esta semana nos vamos a trasladar hasta el pasado año 2019 festival de rock de san ginés este no este fue el del el del 18 nosotros vamos a trasladar al 19 recuerdan en arrecife en lanzarote en el en la plaza del almacén en la calle canaleja zona céntrica en arrecife donde se celebrase el último festival de rock de san ginés por el momento fue la edición número pues debería de ser la 19 1901 la 29 perdón del año 1990 hasta la fecha pues calcula son todos los años que lleva el festival de raud de san ginés menos uno que no se celebró porque decían aquellos de los cuatro peludos que iban solamente a ese festival y que se demostró en la última edición que éramos más de 4 y más de 5 vale nos vamos a trasladar al sábado que fue el último día del festival vamos a ver a las bandas que actuaron en esa ocasión esa noche de rock en el festival de rock de san ginés tendremos a los verbenas tendremos a black en tendremos a señor agente y también tendremos a un killer cuatro bandas que estuvieron actuando en el festival de rock de san ginés el pasado año 2019 no vamos a empezar por el orden en el que comenzaron a también perdón se me escapaba una una main killer que venían desde barcelona a presentar en su nuevo disco a la isla pues mira vamos a empezar con ellos vamos a empezar con mi imagen es mucho más que rock and roll situándonos en el 2019 festival de rock de san ginés ok tenéis fuerzas para cantar o no no soy yo no soy yo tenéis fuerzas para cantar a recife o que nos vamos a nuestra casa mucho mejor ok eso es un tema que se llama rock and roll wizard el mago del rock and roll todos vosotros por supuesto es muy fácil yo digo i am y vosotros me contestáis rock and roll wizard si o no yo digo i am y me contestáis vamos a practicarlo un poco venga i am bueno 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 otra vez i am más fuerte venga que nos oigan los vecinos i am i am i am ¡Gracias! 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 IK ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros por lo pronto, pues bueno, pues haciendo este breve repaso que lo continuaremos en los sucesivos programas hasta completar viernes y también el jueves donde actuaron otras tantas bandas de lanzalotes. Es que ya ahora mismo de verdad que no tengo el cartel presente en la mente y hoy llegué sin chuletas. Esto es la chuleta de la semana pasada. Así que todo va de cabeza recordando, además fresco el rollo de recordar lo que sucedió en ese año 2019. Sobre todo porque visionaba los vídeos en estos días y oye, como que te trasladas al momento, ¿no? Vale, después de Mean My Gene, vamos a irnos con Black King. Presentaban Memento Moris, no, esta no es la camisa de Memento Moris, este fue el anterior trabajo discográfico. Con Memento Moris sacaron nuevo Merchant, nuevo disco y por desgracia pues ha sabido que mete el freno en seco por esto del COVID y no se ha podido ir a presentar como lo tenían previsto. Black King, sonando, es mucho más que rock'n'roll. No hay salida. Black King, sonando, 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 Black King, sonando ¡Suscríbete al canal! 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 No más, no más, vueltas se darán No más, vueltas se darán Fueron dos bandas fueron las que llegaron desde Tenerife para estar presentes en el Festival de Rock de San Ginés Con el permiso voy a asentarme Dos bandas decíamos de la isla de Tenerife las que estuvieron presentes en esta última edición, 2019 Señor Agente y Punk Killer Dos estilos completamente diferentes Y que mucho más que rock and roll Apuesta, al igual que el festival Por la diversidad musical Y es que con Punk Killer Mucha gente quedó casi a contrapiece ¿Esto? Pero esto no es rock, ¿no? Decían muchos de los presentes en esa noche de actuación de Punk Killer Pues no, vamos primero a ver a Señor Agente Y luego nos quedamos con Punk Killer Así que, desde la isla de Tenerife venían Estos conocidos en otras bandas Que como decíamos en el último programa Jeju Boussel que sacaba ese tema en solitario Como ellos con otros tantos vídeos Con su hermano también, que es el vocalista en otra ocasión Y bueno, que se llaman Señor Agente Que sonaron muy bien, igual que el resto de las bandas Que estuvieron actuando esa noche, ese sábado De rock en el festival de rock de San Ginés Y con ellos nos vamos quedando Y recordando Ese 2019 Señor Agente Va por ustedes, cabrones Para todos los mal nacidos Que le pasó a tu amigo Que tenía escondido Y se sintió raro Y se lanzó al vacío Para que no me olvide Para que no respire Que le pasó a tu chica Que no se tiene encima Ayer la vi en la esquina Bendigando pastillas Que suelta haber vivido Si naces mal nacido Tener que morir en vida Que juegos del destino Que maldito camino Tener que buscar salida Por la puerta de atrás ¿Qué le pasó a tu hermano? Se le fue de la mano El día en que su ánimo Se convirtió en disparo Para que no me olvide Para que no respire ¿Qué le pasa a tu gente? Que condenada a suerte ¿En qué mundo demente? Desmibero la muerte Que suelta haber vivido Si naces mal nacido Tener que morir en vida Que juego del destino Que maldito camino Tener que buscar salida Por la puerta de atrás Morir en vida No es muerte negra 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 Gracias ¡Vamos! 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 ¡Va esa ciudadanía! ¡Yo soy la mayoría! ¡Democracia! La ley consagra la propiedad, la propiedad, la desigualdad, es norma fundamental La ley consagra la propiedad, cuestión vital, cuestión social, es norma fundamental No es cuestión de calidad, en esta democracia, de los borregos vive en paz Vive en paz hermano Gracias Lo decía hace un momentito, que mucha gente del festival se quedaron como casi a contrapié Cuando empezaron a sonar los primeros acordes de Pung Killer Igual pensaban que lo de Pung y lo de Killer iban enfocados hacia otros estilos musicales Que no pensaban que iba a ser lo que era y lo que son De hecho, antes de venir, pues ya habían sacado videoclip y se habían estado sonando bastante Sobre todo en redes sociales Mucho más que rock and roll, sí, el programa Pero no, en esta ocasión es el festival de rock de San Ginés Quiso darle una vuelta de tuerca al festival Añadir un estilo musical que muchas veces no tiene cabida en eso del rock Pero que, al fin y al cabo, quienes pertenecen a Pung Killer Sí tienen bastante rodaje en bandas de rock de Canarias Y ahora, bueno, conformados en esta banda Que se llama Pung Killer Que tocaron en el festival de rock de San Ginés de 2019 Y que con ellos nos despedimos Hasta la próxima semana Aquí, mucho más que rock and roll Volveremos la próxima semana Con otra relación de festival de rock de San Ginés El día viernes Que fue otra Cinco bandas Que también pusieron Bastante rock En ese festival Es el hecho de menos el festival de San Ginés Que a ver si antes de que acabe el año Tenemos alguna sorpresa Y ahí, 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 ahí vamos Por cierto, recordad 8 de octubre Tendremos el documental del drogas en Lanzarote Atento a las redes sociales Sobre todo O al menos en la parte que nos toca En la de sancoño.com Informaremos Donde conseguir la La entrada Ya que todo esto ahora es numerado No podemos estar sentándonos Donde queramos Pero Está confirmado 8 de octubre El documental del drogas Se Podrá ver En la isla de Lanzarote Dicho esto Nos vamos Señores, señoras Hasta la próxima semana En mucho más que rock and roll ¡Vámonos! 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 This is not a drill Motherfucker This is not a drill Every day we have to quit the wages Every time I have to move on Raise your point cause you are nowhere Raise your point cause you are the one now VAMONO Motherfucker Yeah This is not a drill Yeah Motherfucker Yeah Every time we have to move on Every time we have to wake up Raise your point cause you are the one now Raise your point cause you are the one now Raise your point cause you are the one now nya Yeah Yang 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchísimas gracias!